... Un informe de la consultora Exante publicado este fin de semana en base a la encuesta continua de hogares muestra que solo la población con ingresos más altos tuvo un aumento real del poder adquisitivo si se compara con el año 2019. La mayor parte de la población perdió 2,4% del poder de compra y esto está acentuado entre la población de menores ingresos. Desde el Instituto Cuesta Duarte se está reclamando políticas de fondo para atender la situación de los empleos precarizados y se denuncia que 66.000 asalariados cobran menos de 15.000 pesos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 17 grados a esta hora. En una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, anuboso con vientos soplando del sector noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora con racha de 40 kilómetros por hora y ya estamos en la máxima anunciada por Inumet. Estamos viendo en las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que el Mario Casinoni desde Francisco Canaro hasta Ana Monterroso de La Valleja hay obras de saneamiento hasta las 5 de la tarde. Luis de la Torre entre Sarmiento y Carlos Berg hay carga y descarga hasta las 18 horas. Y en Jaime Civil entre Susbiela Huarch y Cornelio Cantera hay trabajo de hormigonado hasta las 5 de la tarde. Vamos ahora con los principales titulares de la jornada. El PIT-CNT analiza una reclamación formal por el retroceso de derechos ante la OIT por persecución sindical en la educación, espionaje ilegal y el sistema de certificaciones médicas tras participar en la Conferencia Mundial del Trabajo. La presidenta del Codicen impide colocar placas de memoria en Paisandú por considerar que la joven docente fallecida en reclusión estuvo bien detenida por los militares cuando pintaba un muro en 1972. El Liceo 9 de Colón fue ocupado esta mañana por el Sindicato Docente después de sufrir una serie de hechos de violencia dentro y fuera de la institución. Este martes se reunirán con representantes de los liceos de la zona, con autoridades del Codicen y del Ministerio del Interior. El próximo miércoles 19 de junio habrá horario especial en el transporte colectivo urbano de Montevideo. Los servicios de ómnibus urbanos funcionarán como días sábados. A una semana del debut, Luis Suárez dijo que sueña con cumplir el pedido de sus hijos de ganar la Copa América antes de retirarse de la selección. El PIT-CNT está analizando presentar un reclamo formal por el retroceso de derechos ante el OIT luego de participar en la Conferencia Mundial del Trabajo donde denunció persecución sindical en la educación, espionaje al presidente de la central obrera y el recorte salarial por el nuevo sistema de certificaciones médicas. La secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, dijo aquí en Tebeciudad que hubo sorpresa por las denuncias que llevó Uruguay que es considerado en el ámbito internacional como el mejor de la clase aquí en la región. La delegación del PIT-CNT estuvo encabezada por primera vez por una mujer quien destacó que se trabaja en generar un nuevo contrato social y analizó las repercusiones de las denuncias planteadas. Ya poder expresarlo en esa conferencia tiene una significación superlativa. Hay argumentos que nosotros colocamos en cuanto a las certificaciones médicas que no pasan por públicos de una manera y privados de otra. No, pasa por avanzar hacia una justicia social donde también involucre las enfermedades y que los privados se asemejen más a los públicos y si no al revés con un recorte salarial. Se nos planteó si estábamos de acuerdo en caso de que se planteara una consideración. Nosotros dijimos que sí, por lo cual hoy está en la esfera del gobierno. En la conferencia llamó la atención las denuncias presentadas por el PIT-CNT dado el historial de buenas relaciones laborales que ha mostrado Uruguay en comparación a la región. La central sindical tendrá que ir definiendo qué pasos dar si efectivamente presenta una reclamación a la OIT que eso hasta ahí nosotros no llegamos en ese camino porque claramente los hechos se destaparon aquí porque lo más grave de esto es que todo parece indicar que el presidente de la república sí estaba al tanto. Somos como los prolijos de la escuela, por decirte, los que nos portamos bien. Entonces claro que llama la atención. Como decíamos en la portada, un informe de la consultora Exante publicado este fin de semana en base a la encuesta continua de hogares concluye que sólo el quintil con ingresos más altos de la población tuvo un aumento real del poder adquisitivo comparándolo con el año 2019. Todos los demás cayeron, principalmente el más bajo, que perdió 2,4% en el poder de compra. De acuerdo con el informe de la consultora Exante, en promedio el poder adquisitivo del ingreso de los hogares recuperó los niveles de 2019, tal como había informado el gobierno días atrás. Sin embargo, advierte en consonancia con análisis del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que el patrón de caída y recuperación fue heterogéneo y sólo los hogares del quintil más alto mostraron en el promedio del año pasado ingresos reales mayores que en 2019. De acuerdo con las gráficas de Exante, todos los quintiles aumentaron en 2023 su poder adquisitivo en comparación con 2022, pero sólo el más alto lo tuvo con respecto a 2019. En este sentido, el quintil de menores recursos fue el más golpeado con una caída de 2,4% en sus ingresos en los últimos cuatro años, se dio por el segundo quintil con 0,9%, por el tercero con 1% y por el cuarto con 1,7% menos de poder adquisitivo que en 2019. Por el contrario, el quintil de mayores ingresos incrementó su poder de compra en 3,6% en 2023 con respecto a 2019, mismo porcentaje que logrado en 2022 con referencia al mismo punto de partida. En los hechos y de acuerdo con Exante, la recuperación en el quintil más alto compensa las pérdidas en los cuatro restantes, logrando que el promedio general del poder adquisitivo haya crecido 0,8% de 2019 a 2023. Y como información complementaria, el Instituto Cuesta Duarte recordó que 66.000 asalariados hay hoy en Uruguay que no alcanzan los 15.000 pesos. La economista Alejandra Pico dijo que no alcanza con que la economía crezca o que se generen más puestos de trabajo. Para abordarlo no alcanza con que la economía crezca o incluso con que se generen muchos puestos de trabajo, que es un poco el tono de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Se necesitan políticas para afrontar esa situación que vienen por políticas del salario mínimo nacional, de atender a los salarios más bajos en la negociación colectiva, también políticas de formalización, porque hay un vínculo entre, bueno, no registro a la seguridad social ingresos bajos y, bueno, y en última instancia y más a mediano plazo, apuntar a que los empleos sean empleos de calidad en sectores productivos y que, bueno, justamente esas deficiencias que hay en algunos puestos de trabajo no se traduzcan en que, bueno, en que los trabajadores tengan ingresos que no les permiten llegar a fin de mes y que no les permiten superar situaciones de pobreza. La precandidata blanca Laura Raffo habló sobre la economía que propone en caso de llegar a la presidencia de la República. Esto fue en su cierre de campaña. En 33 dijo que con su plan hará rendir más el bolsillo de las y los uruguayos. Cuando en 33 nos hablan de que se necesitan más fuentes de empleo, nosotros respondemos, vamos a crear 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno. Y esa es la propuesta y ese compromiso. Cuando en 33 nos dicen queremos que nos rinda más el bolsillo, quiero que me rinda más la jubilación, quiero que me rinda más el sueldo, quiero que Uruguay sea más barato, quiero ir al almacén y que no solamente me alcance para lo que necesito comprar, sino que también me pueda comprar lo que quiero comprar. También los escuchamos. Y publicamos nuestra fórmula, Raffo, para bajar el costo de vida, para que les rinda más el bolsillo, sean jubilados, sean trabajadores, sean madres, sean estudiantes, que nos rinda mucho más el bolsillo. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, dijo hoy que Cabildo Abierto no está todavía al tanto de esa noticia que circuló en las últimas horas y que hablan de Daniel Salinas como candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional. Dijo que en ese caso correspondería primero consultar a Cabildo Abierto. Yo pienso que el doctor Salinas es una persona, digamos, a la cual tenemos, es un referente desde nuestro punto de vista y que demostró durante su tiempo que estuvo en el Ministerio de Salud Pública la valía que tiene. Para Cabildo, tenemos muy buen diálogo con él, conversamos con él y en ningún momento nos habló de que tuviera algún tipo de ofrecimiento, por lo cual pensamos de que evidentemente entre partidos que son de la coalición si hubiera algún ofrecimiento de ese tipo primero tendría que venir al partido. Cabildo Abierto no ha definido quién será la persona que acompañe a Guido Manini Ríos en la fórmula presidencial y en principio no tiene previsto hacerlo hasta después de las elecciones internas. En la anterior elección, la primera que Cabildo Abierto se presentó, el candidato a vicepresidente fue el ahora senador Guillermo Domenech. Vamos ahora a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado, está en el Ministerio de Salud Pública, hay novedades allí. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Está hablando la Ministra Karina Rando, allí la vemos. Bueno, evidentemente quedamos con un problema técnico, había una actividad importante en el Ministerio de Salud Pública donde estaba hablando la Ministra de Salud, justamente Karina Rando, hay una cantidad de temas para consultarla a la Secretaria de Estado. A ver, volvemos. Es decir, ¿qué decretos implica saber qué copagos tienen? Si hay que pagar para esas prestaciones o no. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué prestaciones están incluidas en lo que es cardiología, pongo cardiología y me sale todo aquello que está incluido de cardiología, los medicamentos, todos los medicamentos cardiológicos, las ergometrías, los electrocardiogramas. Y si, por ejemplo, yo quiero ver, bueno, vamos a ver, los electrocardiogramas, ¿tienen copago? ¿Tengo que pagar para ello o no? Puedo entrar a un link y ver cuánto tengo que pagar para que me hagan ese estudio y si ese estudio está incluido o no en el Pías. Eso es lo importante. Aprovecho para preguntarle por otro tema que está vinculado también a las prestaciones y que tiene que ver con la salud financiera de las instituciones que forman parte del sistema integrado de salud. La semana pasada usted adelantaba que el Ministerio de Salud Pública estaba asistiendo a algunas instituciones. ¿Cuál es la situación? La asistencia que yo mencioné me parece que fue confundida porque hay quienes interpretaron que nosotros estábamos asistiendo desde el punto de vista financiero y no es así. Una de las funciones que tiene la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud es las cuentas nacionales de salud y ver en qué situación financiera están las diferentes instituciones. Y lo que se hace es un apoyo técnico a aquellas instituciones que nosotros vemos que puedan necesitar el apoyo del Ministerio en ese sentido. En ningún momento mencioné que hayamos dado asistencia financiera a ninguna institución. ¿Cuántas instituciones tienen dificultades y requieren esta asistencia que usted describía? Bueno, hoy en día las instituciones son 43, 44 instituciones de las cuales son empresas y hoy en día la mayoría de las empresas independientemente de que sean empresas de salud tienen sus dificultades económicas, algunas más, unas menos, unas en algunas áreas, otras en otras, o sea que no tenemos un número que digamos estas sí, estas no. Cada una tiene sus diferentes problemas y sus diferentes soluciones, o sea que no tenemos un número para decir tenemos tantas instituciones que precisan asistencia. Nosotros nos ocupamos de todo el sistema. Ministra, la representante de la OPS habló sobre Uruguay que destaca la región desde la reforma del 2007 por las prestaciones y por el presupuesto en salud. ¿Qué destaca el país justamente a nivel de la región? Es muy importante lo que dijo la representante de la OPS porque hay dos indicadores que son bien importantes respecto al logro de la cobertura universal de salud y eso que es uno de ellos es la cantidad de dinero que el Estado dedica a la salud, que el Estado aporta a la salud y la Organización Mundial de la Salud recomienda que el Estado aporte como fondos públicos más del 6% del Producto Bruto Interno a la salud. Uruguay cumple con eso y además otra de los indicadores es que el gasto de bolsillo que es decir el gasto que tienen que poner las personas cuando se van a atender sea menos del 20% del gasto total y Uruguay lo cumple porque tiene 15 y poco por ciento no llega a un 16% del gasto de bolsillo o sea que está dentro de esos pocos países de América si no me equivoco son 5 países de la región que cumplen esos dos indicadores que es de buena salud del sistema y de buena asistencia que están caminando hacia la cobertura universal de salud. Ministra en la campaña electoral ingresó el tema de la falta de medicamentos sin competencia pero que tiene el Ministerio de Salud para decir eso ¿faltan medicamentos? Bueno en la campaña electoral van a entrar muchísimos temas y así como entró el tema de medicamentos van a entrar otros más el tema de medicamentos sucedió siempre en algunas instituciones en otras dio soluciones a la falta de medicamentos que tuvo en un momento y bueno es un tema del cual es muy amplio para hablar y la campaña electoral se presta para que todos los temas sean polemizados y politizados estamos viendo allí a la Ministra de Salud Pública Karina Rando con varios temas además de este lanzamiento que están realizando de la versión digital del PIAZ pero de esto vamos a hablar y profundizar obviamente en nuestra edición central volvemos a la campaña electoral el senador del Frente Amplio Oscar Andrade aseguró que los problemas de la seguridad pública se explican por el deterioro en las condiciones de vida de la gente esto producto dijo de las políticas de la actual administración el gobierno actual pulverizó cualquier posibilidad de diálogo porque lo que decidió fue votar su proyecto de seguridad una ley de urgente consideración sin tiempo mínimo para el debate y el resultado que tuvo fue un desastre tan desastre que vas a tener el periodo con mayor cantidad de homicidios en la historia del Uruguay pero además que estás sembrando una circunstancia que es terrible o sea vos tenés más niños pobres más niños mal alimentados más niños sufriendo violencia de 24.000 a 56.000 oficios judiciales entonces los problemas de violencia en la sociedad se incrementan hoy lo que hay es un balance político que hacer yo tengo que hacer un balance de la gestión de este gobierno el balance que hacemos es este es el gobierno más corrupto de la historia es el gobierno con mayor cantidad de homicidios de la historia es un gobierno que está rompiendo los estándares de ausentismo escolar es un gobierno que tiene problemas enormes desde el punto de vista del empobrecimiento de la mayoría de la ciudadanía y hay que laudar sobre ese balance de gobierno después vendrá un nuevo parlamento una nueva elección que va a tener que construir los espacios de diálogo yo creo que el Uruguay la mayoría de los uruguayos quiere volver al momento donde crecían los salarios crecían las jubilaciones crecía el presupuesto educativo y descendía la pobreza eso pasó en los 15 años de gobierno del Frente Amplio y hoy tenemos cuatro años donde bajaron los salarios bajaron las jubilaciones aumentó la pobreza aumentó la desigualdad y se reformó las jubilaciones para empeorar las condiciones de acceso a la gente y entonces es bastante claro el panorama de un balance con otro la precandidata del Frente Amplio Carolina Cose dijo que le preocupa que Uruguay siga por el camino conservador y de retroceso el país no lo puede resistir otros cinco años más dijo Carolina Cose y acá el problema que estamos teniendo es que no es lo mismo ser conservador que ser progresista entonces a mí lo que me preocupa es que Uruguay siga por el camino conservador es el camino conservador que ha debilitado a las instituciones que nos ha provisto de un escándalo por semana que nos ha entregado el puerto que ha logrado bajar el salario real de ocho de cada diez uruguayos que ha dejado en el aislamiento a los docentes que no le pone freno al narcotráfico que no tiene estrategia para la seguridad ese camino conservador y de retroceso Uruguay no lo puede resistir otros cinco años entonces lo que tenemos que hacer es cada cosa atrás de cada decisión política hay valores hay principios la unidad reguladora de servicios de comunicación audiovisual la ursec todavía no remitió a la corte electoral el spot de álvaro delgado que fue denunciado por el frente amplio como violatorio de la ley electoral por lo tanto el organismo no se puede pronunciar por lo tanto además la corte rechazó la impugnación del movimiento de participación popular contra la agrupación blanca participación popular montevideo que podrá usar ese nombre aunque renunció a los números de lista que terminaban en 609 el spot de la polémica emitido por la campaña de álvaro delgado en la primera quincena de mayo fue denunciado el 17 de ese mes por el frente amplio ante la corte electoral por violación de la norma que habilita la publicidad proselitista en medios electrónicos 30 días antes de las elecciones internas consultado en su momento sobre el tema delgado dijo que no se trató de un spot electoral sino de un resumen del programa de gobierno que estaba presentando por esos días y un detalle de lo hecho hasta el momento por la coalición multicolor al frente del poder ejecutivo fuentes de la corte electoral dijeron a mbd noticias que el organismo ya cumplió con las dos instancias previstas en este tipo de casos dar vista al partido cuestionado y solicitar los informes respectivos a la ursec en este sentido las fuentes señalaron que el partido nacional ya hizo sus descargos pero que todavía la ursec no remitió el spot ni especificó qué días y en qué medio fue emitido por eso la corte electoral todavía no puede pronunciarse a dos meses de recibida la denuncia por otro lado la corte sí se pronunció sobre la queja presentada por el movimiento de participación popular del frente amplio contra la agrupación participación popular montevideo del partido nacional en este sentido la fuente desde la corte electoral explicaron que se permitió que el sector blanco mantenga el nombre ya que no recurre a términos exclusivos de un partido como podrían ser serenistas vallistas u herreristas sin embargo desde la corte se explicó que la agrupación blanca decidió no utilizar los números de las listas 9609 y 5609 de las seis terminaciones que habían reservado optando por otras para evitar confusión con las listas 609 tradicionales del MPP decimos con mucho gusto a Federico Yurkovich nuestro periodista que está con temas que tienen que ver con la educación Federico ¿cómo estás? bienvenido adelante ¿qué tal Rosina? así es estamos en la zona de Piedras Blancas vamos a hablar con una referente de la educación de los sindicatos de la educación como es Camila Menchaca presidenta de Hades Montevideo ¿por qué? Rosina ustedes saben en las últimas horas el fin de semana la diaria publicó una denuncia de estudiantes del Liceo Miranda que bueno concretamente contra un docente por violación de la laicidad y también por acoso hacia algunas estudiantes esa denuncia quedó planteada en la prensa en las últimas horas hubo novedades porque por ejemplo desde la FENAPES se marcó que este docente también aparece vinculado a una denuncia de violación en una fiesta del partido nacional en los festejos de la LUC y figura en una lista del partido nacional en las últimas horas la presidenta de Montevideo de Hades Montevideo Camila Menchaca también hacía una valoración sobre parte de esas denuncias que habían hecho los estudiantes del Liceo Miranda que estaban vinculadas justamente a la laicidad por eso es bien importante tener la palabra de Camila Menchaca gracias por estos minutos y bueno lo que tú aportabas una de las denuncias concretas tiene que ver con la invitación a un acto o algo así Sí nosotros en realidad venimos acompañando a los docentes del Liceo Miranda que han estado trabajando de forma muy seria de forma muy responsable y queremos ser muy cautelosos en lo que planteamos porque justamente nosotros no queremos ni caer en el prejuzgamiento ni entorpecer un proceso que le corresponde a la administración los estudiantes han manifestado al conjunto de la comunidad educativa del Miranda el equipo multidisciplinario el equipo de adscriptos una serie de incomodidades que ellos sentían en el marco del aula con este docente y manifiestan ellos que ese los invitó a un acto de la 40 del partido nacional insinuando de alguna manera o ellos entendieron de esa forma que esos temas irían para el parcial o el escrito lo cual a nosotros nos preocupa particularmente porque a nosotros se nos ha acusado mucho sobre que nosotros violábamos la laicidad tenemos decenas de compañeros que han sido sumariados por este tema cuando se han hecho actividades de carácter sindical y en este caso sería una cuestión estrictamente partidaria y lo pongo en condicional porque nosotros en este momento no tenemos condiciones para afirmarlo si nos preocupa justamente y fue uno de los detonantes que genera la denuncia que esto que ya se venía planteando que tenía que ver con algunos sentimientos de los estudiantes respecto de que se sentían acosados de alguna forma o mirados de forma que ellos entendían que no corresponde uno de los detonantes justamente para que ellos terminaran presentando una denuncia más formal que la que ya se venía trabajando y por la cual se activó el protocolo de acoso en las instituciones educativas y en eso saludamos que la administración lo ha hecho en forma clara y como corresponde que cuando ellos observan que vuelve a salir el nombre de este docente justamente sale en el marco de esta como revisualización de lo que sucedió en aquel hecho de la LUC que sabemos que a nivel de fiscalía está cerrado ahora lo que hay en este momento en secundaria es un trabajo de carácter de investigación administrativa y de sumario precisamente vinculado a estas nuevas denuncias que se presentan por parte de los estudiantes y que esperamos que por parte de la administración se trabaje acorde a protocolo resolviendo lo que se deba resolver para nosotros es muy importante que esto se desarrolle acorde a protocolo porque hemos presentado varias denuncias de que el protocolo no siempre se ha cumplido en el marco de la educación secundaria Camila y el protocolo que implica en función de que hay una denuncia delicada en principio que no se sabe hasta donde llega que pasa con el docente actualmente si es separado del cargo de manera preventiva es decir no que se establece su culpabilidad a priori sino que ante una denuncia de este carácter se intenta que el docente no mantenga vínculos con esos estudiantes que lo denunciaron por una cuestión de comodidad de ambas partes y de poder generar el mejor clima de trabajo a nivel institucional docente separado del cargo de manera preventiva y se desarrollarán las acciones que se desarrollen en el marco de jurídica de secundaria de la comisión de asesoramiento de casos de situaciones de acoso sexual que está en el codición de la ANEP y en última instancia resolverá la dirección general de educación secundaria justamente Camila acá hay una aparente invitación a un acto algo bastante concreto posible de reproducir digamos y después está la otra parte de acoso sexual donde se habla de miradas de comentarios donde sabemos que es mucho más difícil de poder indagar precisar y de conseguir apoyo ¿cómo está esa parte de la denuncia de los estudiantes? Sí, los estudiantes venían manifestando la preocupación a su cuerpo de ascriptos al equipo multidisciplinario y terminan presentando una denuncia por escrito que es acompañada por los informes que corresponden que la dirección solicitó al equipo multidisciplinario el equipo de ascriptos y finalmente el núcleo sindical realizó una carta de apoyo a los estudiantes en el sentido de estar preocupados porque este tema se pueda laudar lo más pronto posible sobre el otro nos parece particularmente paradójico que en los spots de la lista 40 se plantea que nosotros los sindicatos hemos llenado el aula de política cuando en este caso tenemos una denuncia que nosotros repito no podemos comprobar a priori es una denuncia que se investigará de que justamente uno de los integrantes de la lista 40 habría invitado a sus estudiantes a un acto partidario de su lista por lo tanto esta paradoja y esta doble vara de trabajo y de medir nos parece preocupante muchas gracias Camila era Camila Menchaca presidenta de Hades Montevideo entonces quedó planteada sumo como un dato aquella fiesta del partido nacional también en las últimas horas tuvo alguna continuidad en el sentido que estábamos hablando porque el dueño de la chacra el senador Sergio del Pino también aparece en una lista del partido nacional en este caso apoyando la 71 de Laura Raffo y no como el docente que estábamos hablando recién que figura en la lista 40 del partido nacional aquí en Montevideo volvemos a estudio muchas gracias Federico y seguimos en temas que tienen que ver con la educación el liceo 9 está ocupado desde hoy a las 7 de la mañana esto por el sindicato docente ante diferentes hechos de violencia que se están registrando dentro y fuera de la institución a esta hora se está realizando una reunión entre docentes familias vecinas vecinos están exigiendo que el estado garantice seguridad para todos los integrantes de la comunidad estamos teniendo varios días con diferentes incidentes de violencia dentro y fuera del liceo desde ingresar adultos que no son de la institución o familiares también reclamando solicitando no solo hablar con los directivos también acercándose a estudiantes menores de edad es una situación que se nos ha desbordado debido también a la cantidad de estudiantes que tenemos dentro del liceo estamos alrededor de una situación de 1300 estudiantes en el diurno eso implica grupos superpoblados situaciones que no podemos abarcar y bueno se ha suscitado también una cantidad de violencia a nivel de la puerta del liceo pero también en los diferentes centros de la zona desde robos con armas a compañeras de automóviles y bueno y también en cañonar a una compañera en otro liceo de la zona en la escuela también ha habido robos estamos en una situación que se ha desbordado en todo sentido la integridad de los estudiantes está en peligro y también las trabajadoras de la educación por ahora no hemos tenido ninguna respuesta al respecto lo que sí como decía la compañera cada vez es más violenta las peleas bueno ha habido armas y demás y bueno está lo que reclamamos la plataforma tanto de ADES Montevideo núcleo de ADES Montevideo como el núcleo de ADES del liceo 9 reclamamos que el estado garantice la integridad física de estudiantes y de funcionarios funcionarias y docentes y mañana a mediodía en el liceo 62 se van a reunir justamente autoridades de los liceos de la zona de Colón autoridades del Codicen y del Ministerio del Interior también por las denuncias y preocupación de la comunidad por situaciones de violencia la presidenta del Codicen Virginia Cáceres frenó la colocación de una nueva placa de memoria en un centro educativo en una resolución firmada el 22 de mayo le solicitó a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios Memoria dependiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que reconsidere la resolución del 19 de octubre del 2022 que había dispuesto a señalizar mediante la colocación de una placa el Instituto de Formación Docente de la ciudad de Paysandú esta fue la resolución firmada por la presidenta del Codicen Virginia Cáceres el 22 de mayo de 2024 en medio de la polémica por el impedimento para colocar una placa de memoria en la UTU de Malvin Norte donde funcionó el Instituto Álvaro Cortés para la detención y tortura de adolescentes durante el terrorismo de Estado y que finalmente se colocó el 25 de mayo un mes después de lo previsto la placa de memoria en homenaje a Raquel Kulnev fue propuesta por el gremio estudiantil del Instituto de Formación Docente de Paysandú la Comisión de Memoria Departamental y la Intersocial siendo aprobada el 19 de octubre de 2022 por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en ese documento se deja establecido que en base a las potestades que la ley 19.641 le otorga a la comisión se resolvió señalizar mediante la colocación de una placa el Instituto de Formación Docente donde Raquel Kulnev estudió y obtuvo el título de maestra además y según consta en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente Kulnev fue detenida el 30 de junio de 1972 por el Batallón de Infantería 8 por realizar una pintada en el Instituto Magisterial hoy de Formación Docente y cinco años después murió por falta de asistencia médica en el mismo batallón para argumentar su rechazo a la colocación de la placa la presidenta del Codicen Virginia Cáceres sostiene que el centro educativo referido no encuadra en ninguna de las previsiones del artículo 4 de la Ley 19.641 para designar sitios de memoria sin embargo los tres ítems que conforman ese artículo validarían la colocación de la placa por ejemplo en el A cuando refiere a prisión indebida y persecución política o en el B que refiere a la realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación democrática y el pedido de la presidenta del Codicen Virginia Cáceres para que la Comisión Nacional de Sitios de Memoria reconsidere la colocación de esta placa homenaje a Raquel Curneb se basó en un informe de la asesora letrada de la ANEP que sostuvo que los militares hicieron bien en detener a Curneb porque estaba haciendo algo ilegal dijo en su informe a la presidenta del Codicen Virginia Cáceres la asesora letrada Marcela Pérez Pascual afirma que el caso de Obrados no cumple lo estipulado por el artículo 3 y 4 de la ley 19.641 según sostiene no se cumple el punto 3 porque exige que sea un lugar donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos ideológicos o gremiales como argumento primario la abogada sostiene que la maestra Raquel Cunepno era estudiante del instituto de formación docente cuando fue detenida y remarca que cuando la detuvieron realizaba una actividad contraria a una ley por lo que la detención en sí no fue un accionar ilegítimo del estado a continuación y en paréntesis la profesional aclara que a esta conclusión llega sin entrar a analizar lo ocurrido posteriormente a la detención ya que eso ocurrió en otro lugar en referencia a su muerte en 1977 por falta de asistencia médica en un cuartel en base a esto asegura que en el local o en los espacios circundantes del instituto de formación docente no se violaron sus derechos humanos no sufrió allí ninguna violación de sus derechos ya que se encontraba cometiendo un acto contrario a derecho de acuerdo al artículo 367 del código penal vigente en ese momento María Topolansky que es integrante de la comisión memoria paisandú dijo que rescatar la memoria es importante para educar y que el pasado es parte del presente y también la base del futuro entendemos que si nosotros vamos al pasado reciente justamente las personas que fueron los protagonistas de ese entonces había muchísimos que eran estudiantes por eso los lugares son los lugares de estudio pero además entendemos otra cosa que la memoria es no solamente hay que rescatarla para recordar y homenajear sino que para educar para contar cómo fue lo que pasó en nuestro país para que eso sirva como experiencia como antecedente entonces esa función educativa justamente realza la necesidad casi de ponerlo en los lugares donde la gente se está educando no entendemos que tiene que ser al revés sino que por el contrario aquellos que van a educarse tienen que tener a su disposición todo tipo de enseñanza y de conocimiento del pasado porque el pasado es presente también y son bases para el futuro es decir esto no es una cuestión de recuerdos no más hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida segundo bloque de mvd noticias continuamos con 18 grados a esta hora en montevideo otro caso de racismo en el deporte de eso nos va a hablar nuestro periodista diego martini como estas diego bienvenido buen mediodía para ti adelante rosina buen mediodía para vos y para todos los televidentes así es vamos a dar un poco de contexto cuarta final del básquetbol uruguayo de la liga uruguaya de básquetbol el viernes pasado cancha de aguada entre aguada y peñarol una nueva final en la que se hizo un granger es víctima de en este caso cánticos racistas de toda la tribuna de aguada en el partido que se había disputado en su cancha esto ya había ocurrido o él ya había denunciado racismo cuando habían jugado anteriormente en el palacio de peñarol había denunciado que el básquetbolista de aguada hablamos de Vidal de el pepo Vidal le había propinado insultos racistas esto fue investigado por el fiscal de flagrancia Fernando Romano y finalmente fue archivado pero el básquetbolista y esto ya no es un dicho de él sino que son cánticos de toda una tribuna vuelve a ser víctima de esta situación algo que va a ser analizado por la comisión honoraria contra el racismo y la xenofobia del parlamento como prioritario en la próxima reunión que haya y además también desde la federación uruguayo de básquetbol están muy preocupados y todos los actores involucrados de la federación dirigentes árbitros incluso se han manifestado con mucha preocupación ante este hecho y para hablar de esto estamos con Verónica Villagra que es la presidenta de Mundo Afro Verónica gracias por estos minutos y bueno qué reflexión genera este lamentable hecho bueno lamentablemente buen día gracias por estar y lamentablemente estos hechos nos impactan a quienes lo padecemos se ha naturalizado tanto la intolerancia la no importancia de la otredad de los otros parece que no existen y bueno y me parece excelente que la comisión del Senado se haya cargado las pilas para que esto sea posible ya nos pasó con el fiscal Rosas el año pasado tenemos una historia de antecedentes que generan jurisprudencia me parece que es momento de tomar acciones y bueno la sociedad civil más que preocupada porque además leía algo que decía o se es racista o se es antirracista en este caso creo que todas estas conductas son racistas que le hace muy mal a la sociedad en su conjunto a los afro en particular porque además hay una salud mental que se vulnera me parece que hay aspectos que no están siendo considerados y que son muy preocupantes en este caso además hablamos de un deportista un deportista que es uruguayo o sea que es la primera vez que viene a jugar en su país porque se fue muy joven al exterior y evidentemente hay algo de quererlo sacar de eje para sacar ventaja deportiva pero a este nivel si las competencias yo los aspectos de la competencia no intervengo no me ocupan en la medida de que todo sea bueno transparente y que de algún modo nos haga bien esto nos hace horrible a todos lo padecemos nos sentimos muy mal entiendo la situación del deportista tiene una larga historia su padre tiene una larga historia en este país que por mi edad lo recuerdo claramente él se fue muy jovencito tuvo otras oportunidades sacó ventajas y probablemente a la hora de la competencia no tenga el lugar esperado que bueno que esas cosas sucedan lamentablemente ¿qué pensás que debería pasar en el deporte cuando pasan este tipo de cosas? porque en otras ocasiones sobre todo en el básqueto en el fútbol se da los árbitros sancionan las hinchadas hacen parar el partido hasta que no se detengan ese tipo de cantos contra otros colectivos que a veces las hinchadas o cuando hay amenazas hasta de muerte los árbitros hacen parar pero en este caso no se hizo nada claro es un debe enorme de la gente que arbitró indudablemente porque además se hacen responsables de la no detención o los hacemos responsables de la no detención porque tenían todos los elementos como para poder hacerlo me parece que como te decía al inicio el tema impacta en lo que lo sentimos en los demás es poco probable la prensa ha tenido poca trascendencia si nos ponemos a razonarlo pero la prensa de masas no es la prensa que viene a conversar con nosotros Verónica para cerrar una muestra más de que Uruguay es un país racista si claro indudablemente Uruguay es un país racista necesitamos políticas entre racistas estamos entrando en el segundo diseño de las Naciones Unidas por el derecho de los afrodescendientes y hemos avanzado poco gracias Verónica gracias a ustedes para cerrar Rocina simplemente para contextualizar hubo varios comunicados sobre este hecho obviamente el del basquetbolista de la Federación Uruguaya de Básquetbol pero del Club Atlético Aguada donde sus hinchas fueron los que cantaron no hubo ningún comunicado hasta ahora ni ningún mensaje así que bueno esperamos que en las próximas horas se pueda dar esto porque hoy se vuelve a jugar una nueva final entre Aguada y Peñarol va a ser con las dos hinchadas a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora así que ojalá que empecemos a concientizar sobre esto muchas gracias Diego otros temas el Sindicato de Trabajadores del MIDE se está denunciando que la cantidad de personas en situación de calle es mayor a lo que se está informando por parte del Ministerio explican que existe un subregistro y que las personas que viven a la intemperie son más de 5.000 estas personas que lamentablemente tienen todos sus derechos vulnerados el resolverse donde pasar la noche es algo que lo logran hacer y lo que les ofrece el MIDE es donde pasar la noche en mejores condiciones sin duda que estar a la intemperie pero no les resuelve el resto de su vida entonces eso genera el desinterés de que las personas asistan a los refugios y después además si no hay un trabajo una vez que tenemos a las personas en el refugio que es una forma de tenerlas adentro del Estado no hay una respuesta para trabajar con ellas entonces eso genera que no egresen personas de estar en situación de calle sino que constantemente ingresan personas en situación de calle por los problemas de adicciones de salud mental los problemas de cuando salen de la cárcel y no tienen a dónde ir los vínculos que rompieron con sus familias pero cuando trabajamos con ellas no trabajamos para su egreso entonces eso ha llevado al incremento de personas en situación de calle que quizás es importante aclarar el número de personas en situación de calle es de más de 5.000 son 5.008 personas y esto difiere un poco con el número presentado en su momento por las autoridades cuando se hizo el último censo 2023 ¿Por qué difiere? Bueno porque lo que se hizo en el 2021 fue un cambio de criterio en la forma de contabilizar qué se considera persona en situación de calle y qué no entonces un cambio de criterio que puede ser aceptable pero que está bueno al momento de analizar los distintos años para ver la evolución es usar el mismo criterio para todos entonces si nosotros aplicamos el criterio 2021 el número de personas en situación de calle son 5.008 en el año 2023 cuando en el año 2019 eran 2.518 la intendencia de Motavideo recibió 190 denuncias sobre maltrato a la vejez desde que habilitó en octubre del 2023 la línea el sistema para el abordaje de este tipo de problemáticas para personas de más de 60 años el dato se conoció en el marco del día 15 de junio día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez en el 80% de los casos de violencia hacia la vejez de los que intervino la intendencia de Motavideo fue a pedido de las propias víctimas que se comunicaron con el servicio de atención a personas mayores de 60 años abierto en octubre de 2023 dicho espacio fue pensado para asistir a personas que atraviesan situaciones de abuso o maltrato con un equipo interdisciplinario con referentes en psicología trabajo social y abogacía dicho espacio fue pensado para asistir a personas que atraviesan situaciones de abuso o maltrato con un equipo interdisciplinario con referentes en psicología trabajo social y abogacía en ocho meses se atendieron 190 casos existiendo situaciones en todos los estratos socioeconómicos con predominio de estratos medio y medio bajo y de todos los barrios de Montevideo los tipos de violencia psicológica y estructural transversalizan todos los episodios incluyendo también en algunas circunstancias la violencia patrimonial dicho servicio es el único especializado en todo el país para personas de entre 60 y 65 años franja que no está contemplada en ninguna otra institución del estado ya que toman como edad de inicio de la vejez los 65 dicha oficina fue creada para dar cumplimiento a la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores aprobada por la organización de estados americanos en 2015 y ratificada por uruguay e incorporada a su normativa a través de la ley 19.430 que pone la mirada en el cuidado integral de las personas mayores el colectivo de familias de niños niñas y adolescentes autistas que se llama todos pertenecemos está reclamando respuestas a las autoridades ante las dificultades que están sufriendo estudiantes con esta condición para ir acceder a centros educativos pero que no cuentan con asistentes terapéuticos el grupo de madres y padres se van a estar movilizando este jueves a las 14 horas frente a la sede del ministerio de desarrollo social para visibilizar esta situación exacto el asistente personal en realidad es un beneficio que nos debería otorgar el sistema de cuidados que bueno las excusas son que pos pandemia hubo un desfasaje una gran demora y nosotros estamos al tanto de los presupuestos que se han obtenido de la gestión que tienen actualmente interna y es lamentable que haya más de 6.614 personas en lista de espera para el otorgamiento del beneficio y hay familias que aún teniendo un porcentaje es mínimo y no pueden cubrir el resto por ende sería lo mismo que no tener el beneficio ¿cuál es la situación de los niños en espera digamos que no se le ha asignado un asistente terapéutico? bueno la reducción horaria principalmente los niños van una hora una hora y media a la escuela hay niños que ni siquiera pueden entrar al aula los hacen estar en el recreo los dejan comer con sus compañeros bueno no son uno más adentro del salón siguen siendo niños excluidos depende del centro de estudio más que nada porque ANEP no le puede prohibir el ingreso a las escuelas ni la reducción horaria pero en los hechos se da sí se da todo el tiempo hacemos la última pausa y volvemos enseguida último bloque de MBD Noticias continuamos con la información atención bueno atención porque este miércoles 19 es feriado laborable por el natalicio de José Gervasio Artigas entonces los servicios suburbanos van a funcionar como si fuera sábado habrá turnos especiales por los festejos en la ciudad del SAU o sea las empresas están recomendando consultar previamente a la línea que uno esté interesado o interesada en usar durante ese día entonces se va a trabajar como sábado esto lo informó el coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas José Hernández bueno y este fin de semana hubo mucha información en materia de deporte alguna semana estamos del debut de la Copa América y habló Luis Suárez a propósito de lo que significa parar esta instancia tengo algo algo guardado también de que mi hija tenía un año cuando cuando fui campeón de América en 2011 y hoy en día soy padre de tres hijos el cual me genera mucha mucha ilusión de que puedan decir que su padre sea campeón de América y eso te genera más motivación es la motivación que tenemos que tener y bueno eso es lo que me hace hoy tener esas ganas de querer estar acá y de ser porfiado en ese sentido y porque ellos también me lo piden porque como padre que te pidan algo tus hijos es algo que no tiene precio hablaste de Qatar y hablaste de tus hijos la última imagen tuya en Qatar conmovió el giro por todos lados era tu desilusión la tristeza las lágrimas el abrazo con ellos tenías algo interno decir esa no puede ser y última imagen yo quería que fuera la última vez que ellos me vieran jugar con la camiseta de la selección pero esa imagen me hizo ser que porfiado terco el de querer que sea otra la imagen que tenga con con ellos y bueno esperemos que que esa imagen sea la reversa de felicidad de alegría y con con un trofeo entre nuestras manos uruguay uruguay firmó la declaración final de la cumbre por la paz en ucrania se realizó este fin de semana en suiza con la participación de 92 países con distintos grados de representación en el caso uruguayo correspondió al canciller omar pagani ni las dos potencias regionales brasil méxico no firmaron el documento por considerar que sin incluir a rusia en este tipo de encuentros no es posible alcanzar la paz el impacto de esta guerra ha ido mucho más allá de los países directamente involucrados razón por la cual el compromiso de la comunidad internacional resulta imprescindible dijo el canciller omar pagani cuando le tocó intervenir en la llamada cumbre por la paz en ucrania adelantando que uruguay apoyaría el resultado de esta cumbre y continuará del lado de la paz el documento final resaltó los principios de soberanía independencia e integralidad territorial de todos los estados incluido ucrania y pidió realizar un canje de prisioneros entre otro de los puntos principales de la declaración también pide la implicación y el diálogo entre todas las partes del conflicto para poner fin a las hostilidades la cuestión de cómo y cuándo se puede incluir a rusia en el proceso de paz sigue pendiente reconoció la presidenta de suiza y anfitriona de la cumbre la declaración final no fue firmada por 12 de los 92 países participantes entre ellos las dos potencias regionales méxico y brasil además de sudáfrica arabia saudí eslovaquia y tailandia entre otros por la ausencia de rusia china decidió no participar en la cumbre auspiciada por la unión europea y eeuu que son a su vez los principales proveedores de armas a ucrania desde que empezó la guerra hace dos años y medio el primer ministro de israel benjamín netanyahu disolvió el gabinete de guerra en una medida ampliamente esperada que se produjo después de la salida del ex general centrista benigant generando una nueva crisis en el gobierno israelí mientras prosiguen las acciones en gaza y se agrava la situación en la frontera norte con el líbano tras la disolución del foro creado ad hoc y compuesto por seis personas el 11 de octubre de 2023 después de los ataques de jamás ahora las decisiones más sensibles sobre la invasión a gaza se tomarán en un foro de consulta más reducido en el que participarán personas del círculo de confianza de netanyahu entre los que se encuentran su ministro de defensa y el de asuntos estratégicos el primer ministro enfrentó en los últimos días demandas de sus socios más ultraderechistas el ministro de finanzas y el de seguridad nacional para ser incluidos en el gabinete bélico una propuesta que aumentaría las tensiones con socios internacionales incluido Estados Unidos mientras tanto prosiguen las incursiones militares en el sur de Gaza a pesar de la pausa humanitaria anunciada por el ejército israelí el ministerio de salud palestino dijo en un comunicado este lunes que Israel ha matado 37.347 personas y ha dejado a otras 85.372 heridas desde el 7 de octubre por otra parte el portavoz del ejército israelí Daniel Agari acusó a Jezbollah de llevarles al borde de una escalada militar más amplia después de que la milicia chiita aumentara en número e intensidad sus ataques hacia el norte de Israel Agari sostuvo que Israel hará todo lo necesario para proteger a civiles y permitir el regreso seguro de todos los israelíes al norte del país donde más de 60.000 residentes siguen evacuados nos vamos volvemos 18.55 la edición central o mañana a las 8 de la mañana que pasen bien hasta luego el PITCNT analiza una reclamación formal por el retroceso de derechos ante la OIT por persecución sindical en la educación espionaje ilegal y el sistema de certificaciones médicas tras participar en la conferencia mundial del trabajo la presidenta del codicén impide colocar placas de memoria en Paisandú por considerar que la joven docente fallecida en reclusión estuvo bien detenida por los militares cuando pintaba un muro en 1972 el liceo 9 de Colón fue ocupado esta mañana por el sindicato docente después de sufrir una serie de hechos de violencia dentro y fuera de la institución este martes se reunirán con representantes de los liceos de la zona por autoridades del codicén y del ministerio del interior el próximo miércoles 19 de junio habrá horario especial en el transporte colectivo urbano de Montevideo los servicios de ovni suburbanos funcionarán como días sábados a una semana del debut Luis Suárez dijo que sueña con cumplir el pedido de sus hijos de ganar la Copa América antes de retirarse de la selección un informe de la consultora exante muestra que solo la población del quintil más alto tuvo un aumento real del poder adquisitivo si se compara con el año 2019 desde el instituto Cuesta Duarte se denuncia que 66.000 asalariados cobran menos de 15.000 pesos de 15.000